Buen día, ¿están todos, no? Bueno, buen día para todos los que nos acompañan, buen día a todo el pueblo de Saldo, terminando la semana. Va a ser una conferencia de prensa más sanitaria y médica que otra cosa, pero sí me parece importante dos pequeñas aclaraciones antes de que se extienda mucho más la información Eduardo y Mirna. La primera aclaración respecto, que anoche lo estuvimos hablando con el equipo sanitario y el comité de crisis, respecto de lo que van a ver en los cuadros de informes epidemiológicos todas las noches, todos los mediodías y lo que van a ir viendo. Esto es hora a hora, día a día, va cambiando, es una enfermedad que se está conociendo y ha cambiado el concepto de paciente en estudio de hisopado. Hace 3 o 4 días atrás encontrábamos una cantidad de hisopados que hoy no los van a ver en el reporte epidemiológico. Sí van a ver los casos en estudio, ¿qué quiero decir con esto? No todos los hisopados son casos en estudio. Por ejemplo, para pedir una interconsulta para un determinado paciente, por ejemplo para el Hospital Garrahan, nos piden que vaya con hisopado de COVID negativo, lo que no significa que ese paciente haya tenido ni contacto ni que el equipo sanitario haya puesto en duda ni que haya tenido contacto estrecho ni nada con un paciente de COVID positivo. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber más hisopados que casos en estudio, solamente vamos a volcar para no alarmar a la población. Los médicos y el equipo han decidido solamente volcar en los reportes epidemiológicos aquellos casos que realmente son casos en estudio y que la sociedad tiene que saberlo por una cuestión de que son potenciales positivos. No obstante, los hisopados se van a hacer, por ejemplo ayer se hizo uno para llevar a una paciente a una interconsulta a un hospital del conurbano. Es como un estudio de rutina. En un marco sanitario tan difícil, el COVID positivo o negativo es un estudio de rutina. Esa aclaración y me gustaría que Eduardo, ¿va a hablar Eduardo? Haga un pequeño análisis y que nos cuente a todos cómo está el programa de detectar. Nosotros hace unos 20 días, un poquito más, se hicieron operativos funcionarios, concejales, asistentes sociales, yo estuve presente, por sugerencia sanitaria repartiendo barbijos e instrumentos de higiene, elementos de higiene en alguno de los barrios. No llegamos a hacer todo porque después la cuarentena se volvió un poco más estricta. El programa de detectar es seguir con esa planificación de trabajo. Así que, Eduardo, gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos. Nada, comentarles esto, que nosotros seguimos con el detectar, se hace georreferenciación de los casos. Nosotros estuvimos ahí en el barrio Balaco, llegamos hasta el arroyo del Burro Muerto, y lo que notamos, por suerte que no hay mucha gente sintomática, pero sí hay un montón de gente que, a pesar de contar con el barbijo, no lo usa. Es algo que notamos de manera sistemática, o sea, vemos a la gente en la calle, le pedimos que use el barbijo, van, lo buscan dentro de sus casas, vuelven y se los colocan. O sea, necesitamos que realmente se respeten las medidas, si usa el barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento social. El detectar que se hizo ahí en el barrio Balaco, se hizo con las asistentes sociales de la sala que vienen trabajando. Me tocó acompañar. Como les digo, no hubo muchos casos sintomáticos. Si encontramos a la gente que estaba aislada, preguntamos cómo estaban, cómo se sienten y demás. Y bueno, nada, esto es una tarea que hacemos acompañamiento. Seguramente va a aparecer en algún otro barrio posteriormente, se van a seguir haciendo. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que le voy a leer es el último reporte de casos, el sexto reporte epidemiológico de la situación. Tenemos en este momento en salto, total de casos positivos, 42. Total de casos descartados, 106. Total de hisopados en salto, 148. Total de casos sospechosos, 0. Total de personas aisladas, 169. Total de internados, 5. Casos recuperados, 1. Y fallecidos, 0. Este es el reporte, digamos, hasta hoy a la mañana. Digamos, hay un corte ahí con respecto a la presentación de los números. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de hoy, digamos, se sigue trabajando y es probable que aparezcan nuevos casos sospechosos, haya nuevos hisopados. Con la salvedad que les explicó Camilo. Por ejemplo, existen hisopados para pacientes que son casos y existen hisopados que son por protocolo, como un estudio de rutina para cirugías, para derivaciones, para diversos procedimientos en distintos lugares de, digamos, de atención médica e inclusive para nosotros mismos. El hospital también tiene hisopados protocolares. Hay hisopados que son prequirúrgicos, hay hisopados que son por el simple hecho de internar a un paciente. Un paciente se puede internar con fiebre por una infección urinaria y el protocolo exige que todo paciente que se interne con fiebre, se le deba practicar un hisopado. ¿Eso lo pone en situación de caso? No. ¿Se entiende? Por eso muchas veces nosotros sabemos que, digamos, como que los números no cierran. A partir de ahora nosotros solo le vamos a informar los casos, los pacientes que son casos sospechosos, casos confirmados, casos descartados. Hisopados hay más. Bien, la otra cosa que les quiero decir y le voy a volver a remitir el micrófono al doctor Frey, es la reactivación de los consultorios externos. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos trabajando en los consultorios externos, que se habían habilitado los turnos web y que cuando surgió este brote tuvimos que cerrar ese tipo de atención, ¿por qué? Porque el espacio que estábamos utilizando del hospital para realizar esos consultorios, hoy está destinado a las camas de aislamiento hospitalarias. Esa sala sigue existiendo, es la sala de espera de los consultorios externos del hospital y hoy está cerrada y se utiliza para eso. Eso generó que nosotros teníamos que dar respuesta, obviamente, a las necesidades de la población, a las demandas de la población de las especialidades y por ende, el doctor va a explicar ahora dónde y cómo vamos a hacer ese tipo de atención. Bien, volviendo a los pacientes de COVID, seguimos con 5 pacientes internados, de los cuales el doctor Torres no pudo venir a contarles cómo siguen esos pacientes, porque justamente está haciendo su labor en este momento, está atendiendo la sala de internación. Les quiero contar que la evolución de los pacientes es buena, de esos 5 pacientes, 3 recibieron plasma de convalescientes y una de ellas recibió una segunda dosis de plasma de convalesciente a los 4 días. Esos 3 que recibieron plasma fueron los pacientes que tuvieron enfermedad moderada a grave y hoy están en buena evolución. Tenemos de esos 5, 2 que fueron los moderados puros, o sea que no tuvieron gravedad, que no requirieron plasma y que son los pacientes que están ya pre-alta, para ponernos contentos. Están con medicación vía oral y sin requerimiento de oxígeno. A propósito de eso, le quiero contar que hay pacientes que se re-hisopan. El doctor Ale en la conferencia anterior les explicó que el alta hoy en día no requiere de una PCR, o sea de un hisopado negativo. El protocolo cambió, pero ¿a quiénes vamos a re-hisopar nosotros? Vamos a re-hisopar a aquellas personas que tienen que volver a un área de trabajo donde hay conglomerado de personas como pueden ser las fábricas. Vamos a re-hisopar a aquellos pacientes que sean posibles donantes de plasma, porque uno de los requerimientos del protocolo para ser donador de plasma es que tienen que tener un hisopado negativo. Y vamos a re-hisopar a algunos pacientes pre-alta hospitalaria. ¿Necesarios para darle el alta? No. Pero sí para determinar alguna conducta de seguir un aislamiento domiciliario. Esos hisopados justamente son los que no van a estar dentro de los casos. Bien. Y ahora, por último, quiero refrescar dos cosas muy importantes. Una es reforzarle a toda la población. ¿Qué significa aislamiento? ¿Qué tenemos que hacer con el aislamiento? Los aislamientos son de distintos tipos o, como le llamamos, poner en cuarentena. Nosotros aislamos o ponemos en cuarentena a los casos positivos, a los casos sospechosos y a los contactos de estos casos. Pero también ponemos en cuarentena o en aislamiento a aquellas personas que ingresan a Salto desde lugares de circulación viral, desde otras provincias. Hay dos tipos de reportes. O sea, hay un reporte telefónico que es para casos, pacientes que llaman, se anotan, se inscriben porque tienen síntomas, porque son contactos. Y un reporte telefónico donde la gente que ingresa a la ciudad se anuncia. Para nosotros es imperioso que la gente se anote, llame y se reporte, ya sea porque tiene síntomas o ya sea porque ha ingresado de un lugar que no es alto. Y la otra cosa que es muy importante es los síntomas. Hemos detectado en todo este tiempo y en todo este trabajo que la gente sigue de alguna manera y sin querer, banalizando algunos síntomas que para nosotros son muy importantes. La gente si no tiene fiebre dice, no pasa nada. No. Volvamos a los síntomas y a cualquiera de ellos que presenten es necesario contactarse con el sistema de salud. Hablamos de fiebre, por supuesto, más de 37 y medio. Hablamos de dolor de garganta. Hablamos de tos. Hablamos de dificultad respiratoria. Hablamos de congestión, congestión nasal. Y hablamos de trastornos del gusto o ausencia del olfato. Cualquiera de esos síntomas deben ser reportados. A nosotros eso es la llave para que nosotros podamos seguir controlando los futuros brotes que podamos tener porque ya se los dijo el doctor Ale, vamos a tener otros brotes. Y la verdad que dependemos de la colaboración de ustedes. Nosotros podemos hacer el detectar. Eso es ir al lugar donde ustedes viven a ver qué les pasa. Pero también hay una responsabilidad de vuelta. Ustedes tienen que venir a nosotros y decirme, yo tengo dolor de garganta, estuve en tal lado, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. ¿Qué debería hacer? Eso es fundamental para nosotros. Y obviamente no descuidar que estamos en fase 3, estamos en fase de aislamiento. Tenemos que seguir aislándonos en nuestros domicilios y salir de ellos nada más que para lo que sea esencial. Lo vuelvo a repetir. Y la última cosa que no me voy a cansar de decir, porque es lo que seguimos viendo en todos nuestros interrogatorios, solo tengo que tener contactos con mis convivientes. No puedo andar de visita, por más que me hayan levantado el aislamiento, ya sea porque me pusieron en aislamiento en mi trabajo por algún contacto, o porque he tenido algún contacto con algún caso sospechoso. El hecho de que me levanten el aislamiento no implica salir a visitar a nadie. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Bueno, muy buenos días para todos y le paso al doctor Frey para que les comente con respecto a la atención en los centros de atención periférica. Bueno, básicamente contarles, como ya dijo Mirna, que las especialidades que atienden normalmente en los consultorios externos del hospital, se han mudado a los CAPS. ¿Sí? Así que después va a estar publicado exactamente por el área del municipio de Prensa los días y horarios, que los turnos para estas especialidades sacan a través de la página web. ¿Sí? Va a ir el urólogo los días lunes y el neurólogo los días miércoles. En la sala Alonso va a ir el cardiología los días lunes y los días jueves cirugía. En retiro los martes cirugía y los viernes traumato. En sala Trocha va cardiología los martes y traumatología los miércoles. Es que el SIC sigue atendiendo la parte de ginecología, de control de embarazadas. Y que en las salas está el médico que atiende la sala y tenemos dos pediatras que están rotando por las salas para hacer la atención de los pacientes. Que la gente concurra a las salas, que se los va a atender, que no hay ningún problema. ¿Sí? Van a tener que entrar en base a los protocolos. Entra un paciente por cada profesional, como se atiende protocolarmente en todos lados, con todos los cuidados, se les va a tomar la temperatura. No se asusten que van a tener un control de temperatura previo al ingreso a la sala. Pero bueno, como se hace en todos lados. Así que bueno, eso. Una aclaración para que quede claro. Vuelven los consultorios externos. Vuelven los consultorios externos. Y los turnos son vía web. De la misma forma que licencias de conducir, se sacan los turnos para el hospital. No vayan al hospital a pedir los turnos. Sáquenlo por el celular, sáquenlo por la computadora. Pero la página está en funcionamiento, así que ya pueden sacar turnos. La demanda está, porque la última vez pasó. Se sacaron 168 turnos en 24 horas, así que pueden ya acceder a turnos web en la página de la Municipalidad de Salto. Buen fin de semana. ¿Alguna pregunta? Sí, señor presidente. Hay un rumor, y se dice, en los últimos días, sobre el traslado de enfermos del Estado desde el AMBA o el CABA a las ciudades del interior, pequeño como la América. ¿Qué hay de cierto? Bueno, una pregunta parecida me hizo recién un canal, Cablevisión, creo, de, no sé de dónde era, me preguntó algo parecido. No hay nada de cierto. No hay nada de cierto. Creo que acá están jugando, están mezclando la política con cosas que no se tienen que mezclar. Pero este humilde intendente te va a dar su punto de vista con respecto a esto. No creo bajo ningún punto de vista, como dijo el jefe de gabinete, que se pueda trasladar un enfermo con COVID del conurbano acá, a no ser que sea una catástrofe, más de 40 kilómetros. Pero te digo como ser humano, recién le contesté lo mismo a Cablevisión. Y hago la misma pregunta al revés. Nosotros, con la cantidad de camas que tenemos, que creo que son 10 de terapia intensiva, más o menos. Tenemos 5 en este momento. Más la clínica. Más 2 de la clínica. 7 camas. Y vamos a, estamos tratando de terminar, completar 10 camas. Bueno, vamos. 3 más, 10. 10 camas de terapia intensiva. Es muy probable que primero podamos colapsar nosotros si hay una catástrofe. Que hay algún otro pueblo que pueda estar mejor, algún otro pueblo. O el hospital zonal de Carmen de Areco o el hospital zonal de Pergamino, a quien tenemos que recurrir. Pero yo me pregunto lo siguiente. Por eso esto no hay que hacer una ideología de esto. Yo no dejaría ni al intendente de Recifio, la ETA, ni al intendente de Capital Sarmiento, a quien no conozco, al señor Iguacel, ni a Rossi de Rojas, que son de signo político distinto, con un enfermo que no tenga cama, dejarlo a la vera del camino cuando pueda tener lugar en Salto. Pero que se entienda, que se entienda bien. Si Colaxa Roja, Pergamino, Salto, Pergamino, Arrecife, Capitán Sarmiento, si se le puede atender una mano solidaria a un ser humano que no juega ningún partido político acá, se la vamos a atender, calculo yo. No va a haber ningún problema. Es una cuestión lógica. Que no diga mañana, Alessandro, quiere traer enfermos de COVID afuera. Bajo ningún punto de vista. Pero vuelvo a repetir, que quede claro esto. Me sensibiliza mucho la imagen de lo que pasó en Perú, que la gente se moría en las calles. Y pasa en Chile también. Pero acá, si nosotros podemos darle una mano, le vamos a dar una mano. A cualquiera de los colegas intendentes de distintos signos políticos. Creo que es solidario, creo que es humano y creo que es lo mejor para todos. Si nos podemos ayudar entre nosotros, yo no tengo ninguna clase de problema en ayudarlo. No tenemos. No tiene la doctora a rebotar, no debe tener Frey, no debe tener ninguno del equipo, ni ninguno del Salto puede pensar lo contrario. Vamos a poner todos nuestros recursos a disposición de la gente que esté en malas condiciones. Pero esto no pasa por el momento. Todos tenemos camas, los de la zona. Tanto el Hospital San José, que hablaba con el doctor Adame, que es el director, como el otro zonal, que es Carmen de Areco, tienen las camas suficientes para recibir gente. Por eso es una pregunta sin sentido, es una pregunta tendenciosa, no la tuya, es una pregunta maliciosa la que hacen, o lo que han echado a correr, que por el momento no tiene ningún fundamento. Así que nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a ser solidarios con todo lo que tenemos que ser solidarios. Como, por ejemplo, me pone muy contento que nosotros podamos utilizar plasma y que los pacientes que están positivos puedan donar su plasma para que otros se puedan recuperar. Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer también. Lo estamos haciendo, doctora. Bueno, queda claro esto, que no se haga un mundo de esto, que Alessandro va a traer gente de afuera, ¿quién va a traer de afuera? Nosotros tenemos a la gente de acá, pero si se va a pasar algo grave, grave, porque la cosa no viene bien hasta el momento, estamos esperando ansiosos que el presidente va a hablar dentro de un ratito, vamos a hacer lo que corresponda en esto. Gracias. Yo quisiera aclarar también que tampoco es una cuestión puramente de intendencias. desde que esta pandemia comenzó, hay una responsabilidad, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como del Ministerio de Salud de la Provincia, de ir generando una red sanitaria de atención desde lo que es público. Y parte de esto que acaba de responder el señor Intendente, tiene que ver con esto. Nosotros somos una red sanitaria, donde estamos todos interconectados, donde en respuesta a esta pandemia se ha ido complejizando, donde los datos de todas las camas, de todas las intendencias están centralizadas, y donde todos somos parte de esto. Acá no hay salto, es una isla y no va ni viene nadie, y no necesitamos nada de nadie. El plasma que nuestros pacientes han recibido es plasma que vino de la Ciudad de La Plata, que han donado pacientes de otros partidos. Entonces, hay que entender que esta es una obligación sanitaria. Que nosotros tenemos un compromiso, por ser autoridades sanitarias, de cumplir con esa red. Eso quería aclarar. Muchas gracias.